Socialismo, inclusión, solidaria y vocación, sacrificio e integración, reimpulsando la nación. Justicia y revolución son una misma cuestión. Como el pueblo y el amor, invencible voz de Dios, un compromiso, un corazón. ¡Bolivariano! ¡Saben ser militantes, que empecen, ven con chaves! ¡Saben ser militantes, que empecen, ven con chaves! ¡Saben ser militantes, que empecen, ven con chaves! ¡Ruso al socialismo! ¡Saben ser militantes, venceremos! El 5 de noviembre, continuamos con los trabajos, que en el municipio de Mirante Cadilla, venceremos. Levanta dimensión, la patria de Bolívar. PSUV, la fuerza de los pueblos, PSUV, la fuerza de los pobres, PSUV, de hombres y mujeres, PSUV, de los trabajadores, PSUV, América Latina, PSUV, alerta que camina, PSUV, la espada de Bolívar, PSUV, contra la tiranía. Campesinos, transportistas, militares y militares, policías y bomberos, comerciantes, misioneros, pedroleros, petroquímicos, científicos y obreros, enfermeros y doctores, creadores, pescadores, profesores, estudiantes, barreros, navegantes, peluqueros, capiteros, afro, indio, vigilantes, sacerdotes, periodistas, zapateros, los alumnos, batallones, brigadistas, vengan, cooperativistas. PSUV, la fuerza de los pueblos, PSUV, la fuerza de los pobres, PSUV, de hombres y mujeres, PSUV, de los trabajadores, PSUV, de los trabajadores. PSUV, la fuerza de los trabajadores, PSUV, portugues, resistencia, salud y seguridad, PSUV, de los trabajadores. ¡Gracias!